De la crisis de la salud, la Fundación Nacional de Transplantados alerta por la falta de medicamentos para los pacientes. Asegura que algunas EPS no despachan las medicinas para los tratamientos y podría haberse afectado el órgano trasplantado. La Fundación ni con tutela ni con desacato ha logrado este derecho. Piden la intervención de la Supersalud. Estos pacientes que necesitan diálisis tres veces por semana no están recibiendo el tratamiento oportuno. Y lo peor aún es que en este momento las personas que se hacen diálisis, que tienen que ir a conectarse a una máquina, no están teniendo la continuidad de su tratamiento. Toda vez que Sabia Salud específicamente no tiene contratos con algunas de las EPS. A través de un comunicado, Sabia Salud informó que la EPS que los atiende no seguirá con el contrato. Por eso busca apoyo en otras instituciones. Teniendo en cuenta la negativa de la EPS, nos vimos en la necesidad de solicitar el apoyo a la Superintendencia de Salud. Los trasplantados tampoco están recibiendo los medicamentos. Actualmente Sabia Salud, que Comeba, que MediMás les ha dejado de dar oportunamente los medicamentos. Tengo seis años de trasplantado. Lastimosamente, tengo dos meses que no tomo la medicina, la no post, la que Comeba, la cual no me ha dado. Al no tomar el medicamento, hay rechazo de riñón. En estos días he estado con la pierna derecha hinchada. Se le sube la presión a uno y puede haber sangrado. Como este ciudadano, hay más de 300 personas afectadas.